La sede de Palmira Unal cumple 90 años de impacto y desarrollo en la región del suroccidente colombiano. Este año la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, conmemora 90 años de impacto en el suroccidente colombiano, destacándose como pionera en investigación y formación en áreas agrícola, ambiental y agroindustrial. Desde sus inicios en 1934, la sede ha sido crucial en la adaptación y transferencia de modelos agrícolas internacionales, cumpliendo un papel esencial en el desarrollo de la agricultura regional adaptada a las realidades locales. Con una comunidad estudiantil que refleja la diversidad del Valle del Cauca, Chocó y otros departamentos, la sede Palmira celebra con un programa de eventos académicos, la publicación de un libro histórico y una exposición fotográfica. La Unal, sede de La Paz, celebra la segunda escuela itinerante, fomentando la colaboración internacional en investigación y cultura. La segunda escuela itinerante de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, como parte del programa de apoyo a la formación doctoral, reúne a académicos y estudiantes de Colombia, Brasil, Ghana, Níger, Alemania y más, en una mezcla de talleres, conferencias y salidas de campo. Este encuentro internacional no solo fomenta la cooperación sur-sur, sino que también profundiza en el entendimiento de desafíos globales como el cambio climático, la gestión territorial y la conservación cultural, todo ello con el objetivo de forjar soluciones duraderas y relaciones equitativas entre países del sur global. La Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, lanza sistemas de alineación de ruedas que aumenta la precisión y la eficiencia en la industria automotriz. Ingenieros de la Unal C de Manizales han desarrollado un sistema de alineación de ruedas. Este sistema utiliza tecnología de microcontroladores y acelerómetros para medir los ángulos de las ruedas con una precisión cercana al 100%. Diseñado para ser más asequible y eficiente, el sistema no solo mejora la seguridad y el rendimiento de los vehículos al garantizar un ajuste preciso, sino que también reduce el desgaste de los neumáticos y los costos de mantenimiento. Se destaca por su capacidad para simular condiciones reales de manejo, proporcionando una herramienta invaluable tanto para ingenieros como para educadores en el campo de la automoción.